Más unidades educativas del Cantón Guaranda visitan el emblemático proyecto del Museo de la Democracia, mismo que se encuentra ubicado en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar Benjamín Carreón. En esta ocasión, los principales protagonistas de esta exposición fueron los estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polivio Chávez, Unidad Educativa Gustavo Lemos y la Unidad Educativa Fabián Aguilar. Además, el responsable y facilitador del proyecto Museo de la Democracia, Giovanni Arellano, realizó la exposición del material bibliográfico que se encuentra en el lugar, despejando las inquietudes de todos los asistentes. Reciban un cordial saludo del doctor Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, y asimismo del licenciado ingeniero Alfonso Rivera, que es el director de la delegación. Bueno, hemos hecho la cordial invitación a la mayoría de escuelas de aquí de la provincia para que se vengan a dar cita y conozcan lo que poco a poco se está generando lo que va a ser el Museo de la Democracia aquí en Bolívar. No solamente es el museo, también es crear el centro de estudios de formación política para que en las próximas elecciones los futuros candidatos puedan prepararse antes de ser candidatos, con la finalidad de que tengan propuestas reales de lo que va a ser la campaña. De la misma manera, se pudo observar el interés que pusieron los estudiantes y docentes de las unidades educativas, dando a conocer sus impresiones. La apreciación de este lugar es que me ha trasladado hace muchos años atrás, y estoy muy contento ya que toda esta documentación también está entregada por don Homero Vascones Benavides, que es nuestro rector vitalicio de la unidad educativa Ángel Polivio Chávez. He conocido algunas cositas nuevas a pesar de mi edad, que me da gran alegría de que estemos recopilando toda esta documentación para ver y conocer netamente nuestra identidad. Mi nombre es Leticia Castro, soy de la unidad educativa Fabiana Aguilar Ibarra. Este lugar me pareció muy interesante. Este es un museo donde aprendemos sobre nuestros antepasados y cosas electorales que han pasado los otros años, y hago una invitación a mis otros compañeros, a algunas personas que por favor vengan a este museo para que conozcan lo más importante. Para finalizar con esta presentación, alumnos de la unidad educativa Gustavo Lemos agradecieron y felicitaron la iniciativa que el Consejo Nacional Electoral Delegación Bolívar, conjuntamente con los gestores del proyecto, realizaron una invitación al resto de unidades educativas que visiten este lugar. Para CNE Noticias, informó María Luisa Trujillo.